que existe una diferencia importante entre sensación, emoción y sentimiento. Asumir mi vida con la idea de que algún día me voy a morir es mi forma de afrontar la adversidad que hay en mi vida con coraje y valentía. Lo que tengo que trabajar con esto, obviamente, es el afecto, son los vínculos, son las relaciones, para que este desequilibrio emocional tenga un balance en mi vida y no tenga los efectos negativos que ahora llego a tener. El mundo sería distinto si aprendiéramos a identificar lo que sentimos y sobre todo si aprendiéramos a comunicarlo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Te invito a suscribirte a mi newsletter donde cada semana te envío a tu email una pregunta para pensar, reflexionar, cuestionar o cambiar de perspectiva. Te dejo los links en la descripción del episodio y ya sabes qué hacer. Mientras tanto, ¡comencemos! Si no lo sabes aún, te cuento. Estoy estudiando un curso propedéutico para entrar a estudiar la maestría en psicoterapia gestal. Al día de hoy llevo siete sesiones en las que ya he aprendido muchísimo, pero no he querido sacar como tanto contenido en torno a esos temas porque quiero esperar un poco más de tiempo a comprenderlos mejor y a tener una visión más amplia de los temas. Es probable que en el futuro haga un podcast enfocado a estos temas, pero por ahora solo compartiré aprendizajes como lo he venido haciendo. Así es que en este momento quiero compartir contigo un tema que me sorprendió mucho y es el de las emociones y los sentimientos. Digo que me sorprendió mucho porque vagamente yo creía que sabía algo del tema, que por haber visto la película de Intensamente conocía más o menos lo que significaban las emociones y los sentimientos, pero afortunadamente estaba equivocado y descubrí nuevos aprendizajes sobre este gran tema. Y si tú ya tienes algo de conocimiento sobre esto o tienes una visión más amplia, una disculpa por lo que te voy a compartir aquí, que tal vez no sea suficiente, pero como lo sabes, yo hablo desde la postura de un aprendiz y no la de un experto. Bien, para comenzar me quedó claro que existe una diferencia importante entre sensación, emoción y sentimiento. Cada una representa una experiencia distinta de un mismo proceso o acontecimiento. La sensación es lo que vivimos a nivel físico. Se trata de todas esas reacciones corporales que presentamos cuando nos pasa algo. Por ejemplo, puede que cuando te pongas nervioso comiences a sudar o cuando te enojes te duela el estómago o cuando te pongas feliz quieras salir a correr. Luego de experimentar esta sensación que es más hacia lo corpóreo, experimentamos casi de forma inmediata la emoción. Y la emoción se expresa naturalmente como una acción de supervivencia. Todas las emociones surgen en nosotros para mantenernos con vida, para protegernos, para afrontar las situaciones que se nos presentan. Y en concreto tenemos cinco emociones básicas o fundamentales. Existen otros autores que mencionan seis, pero yo solo te hablaré de cinco. El miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Este dato me explotó la cabeza porque me dio una perspectiva distinta de las emociones. Yo creía vagamente o confundía, mejor dicho, sentimientos y emociones y por eso creía que eran muchísimas. Pero no, son concretas y son cinco. Y que por un lado, estas emociones no permanecen tampoco por mucho tiempo. Son intensas y breves a la vez. Nadie puede vivir una emoción por mucho tiempo. Lo que permanece en nosotros es el sentimiento. Y de esto te hablo enseguida. Pero, por otro lado, cada emoción responde a una acción, como te dije, de supervivencia específica o concreta. Por ejemplo, la emoción del miedo sirve para protegernos, para cuidarnos de alguna amenaza. La emoción de afecto sirve para vincularnos con el otro, para generar relaciones más o menos significativas. La emoción de tristeza sirve para retirarnos, para ir hacia nosotros mismos y recargar batería. La emoción del enojo sirve para defendernos, para poner límites, para afrontar la vida con coraje. Y la emoción de alegría sirve para sentirnos vivos, motivados o con ímpetu de hacer algo. Estas son de manera sencilla algunas acciones de supervivencia que detonan cada una de estas emociones. Ahora, como te lo acabo de decir, las emociones son intensas y breves. Lo que permanece en nosotros son los sentimientos. Y los sentimientos son la expresión subjetiva de la emoción. Es decir, la forma particular en la que cada uno de nosotros expresa su emoción. Algunos pueden expresar su enojo con frustración, otros con agresividad. Otros pueden experimentar su miedo como inseguridad y algunos como herida. En otras palabras, los sentimientos son muy amplios y tienen que ser verbalizados para comprenderse mejor. Porque en el caso de la emoción, basta con que se sienta y listo para saber qué ha pasado, qué está dentro de nosotros o qué la estamos viviendo. Pero no está así con los sentimientos. Escuchaba que hay más de 400 sentimientos y entonces me surgió la gran pregunta. ¿Cuántos de esos conoces? ¿Cuántos logras identificar en tu vida? A partir de esta pregunta ya podemos hacernos una idea de qué tan conectados o desconectados estamos de nuestra vida interior. Creo que muchos de nuestros conflictos existenciales y hasta corporales vienen de esta incapacidad, primero, de identificar cómo nos sentimos y segundo, de la incapacidad de comunicar adecuadamente eso que sentimos. Sin generalizar, creo que la mayoría de nosotros no somos capaces de conectar con lo que sentimos y de hablar de lo que sentimos. Dicho esto, quisiera compartir contigo un ejercicio que hice en clase para identificar mis emociones dominantes y menos dominantes que luego me ayudaron a identificar mis sentimientos de forma más fácil. Es decir, esa forma particular que yo tengo de expresar esa emoción. El ejercicio era muy simple y quizás tú puedes hacerlo ahora mismo. Solo necesitas una hoja y lápiz. Cuando tengas la hoja, escribe las cinco emociones básicas. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Luego, en otra parte de la hoja, escribe los números del 1 al 5 en forma de lista. ¿Ok? Una vez que tengas las cinco emociones escritas y los números escritos en forma de lista, coloca en el número 1 la emoción con la que más te sientes identificado. ¿Con cuál de las cinco emociones estás más conectado? ¿Con cuál sientes que surge más fácil? Y anótala en el número 1. Luego, identifica en las cinco emociones ¿Con cuál de ellas te sientes menos identificado? ¿Con cuál no conectas? ¿Con cuál te cuesta expresar? ¿O cuál pareciera que está ausente en tu vida? Y colócala en el número 5. Después, identifica con qué otra emoción conectas fácilmente. ¿Qué otra emoción es fácil para ti de expresar, de identificar en tu vida? Cuando la tengas, la colocas en el número 2. Y luego, identifica otra emoción con la cual no estés conectado. Que te cueste trabajo expresar y colócala en el número 4. Finalmente, la emoción restante la colocas en el número 3. De esta manera, tendrás las cinco emociones básicas colocadas en un número diferente y para que quede más claro, te voy a compartir cómo quedó mi lista. En mi lista, yo tengo en el número 1 el miedo, en el número 2 la tristeza, en el número 3 el enojo, en el número 3 en el número 4 la alegría y en el número 5 el afecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve? Bueno, aquí va la magia. Ahora quiero que conectes con una línea al número 1 con el número 5. Conecta al número 2 con el número 4 y deja al número 3 solo. ¿Bien? Ya que tienes conectados con una línea al 1 con el 5 al 2 con el 4 y el 3 solito va la magia. Y antes de explicarlo quiero decir dos cosas. Primero, que el orden de tus emociones como las tienes ahora mismo puede cambiar o mejor dicho siempre están cambiando. Y segundo, las emociones que están en los números 1 y 2 son las emociones más desarrolladas en ti por así decirlo de alguna manera. Y las emociones que están en el número 4 y 5 son las emociones menos desarrolladas en ti. Y la emoción 3 es la emoción que mejor está instalada en ti. Es la que habita casi como de forma natural la número 3. Dicho esto, te voy a explicar el sentido de todo este ejercicio compartiéndote cómo quedó el mío y espero te sea de gran ayuda. Yo tengo en el número 1 el miedo y en el número 5 el afecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo más desarrollado el miedo que el afecto y esto se refleja en lo siguiente. Como el afecto tiene que ver con los vínculos, con las relaciones con los otros, yo tiendo a responder precisamente con miedo que no es más que con una expresión de protección o de cuidado. A menudo cuando estoy en un evento donde hay mucha gente que no conozco pues me comporto muy reservado. Incluso con personas que conozco también soy algo reservado, callado y puedo parecer aislado. Lo que estoy haciendo aquí es respondiendo a esta emoción de afecto, de vínculo con el otro con protección, con cuidado, con distanciamiento. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que alguien me pregunte algo o que me hagan participar o que cuando hable me trabe o tartamudie. En fin. Entonces, mi número 1 tapa al número 5. Lo que tengo que trabajar con esto obviamente es el afecto, son los vínculos, son las relaciones para que este desequilibrio emocional tenga un balance en mi vida y no tenga los efectos negativos que ahora llego a tener. Y bueno, saber esto para mí fue como magia, te lo digo, porque en esa hoja tengo mis sentimientos escritos y mis emociones enlistadas del 1 al 5 y me hizo descubrir mucho de mi personalidad pero también lo mejor de todo me hizo descubrir todo lo que tengo que trabajar o dónde tengo que poner la atención. Por señalar otro ejemplo de forma breve, en mi número 2 tengo la tristeza y en mi número 4 la alegría. Aquí el hecho es bastante evidente, para mí es mucho más fácil conectar con experiencias tristes o poco positivas que con experiencias alegres. No porque sea un tipo deprimido que sí puedo llegar a padecer algunos momentos así, pero es más porque la tristeza se relaciona con este retiro hacia uno mismo. La tristeza nos lleva a replegarnos sobre nosotros mismos para recargar energías. Entonces, para mí es más fácil o más necesario tener tiempo y espacio para mí para conectar conmigo, para descansar y en lugar de estar viviendo cosas muy efusivas o muy alegres o muy eufóricas, valoro más estar en silencio en casa que estar en una fiesta llena de ruido. Así de simple puede verse como mi 2 está por encima de mi 4. Lo que tengo que trabajar evidentemente es mi número 4 y no es que tenga que obligarme entonces a sonreír todo el tiempo o a estar alegre por cualquier cosa, sino que tengo que aprender a disfrutar de experiencias emocionantes, de la diversión, obviamente con los límites que yo tengo, ¿no? Tal vez ya no tenga que negarme a ir a todas esas fiestas que me inviten y tal vez sí ir a unas cuantas para empezar a convivir más. En fin, estoy descubriendo la final de cuentas. Bueno, finalmente en el número 3 como te dije es la emoción que mejor se instala en tu vida, lo que pareciera expresarse casi de forma natural, ¿no? ¿Por qué casi de forma natural? Porque todas se expresan naturalmente en la vida, solo que en especial el número 3 viene y va en nuestra vida con gran normalidad, entre comillas. En mi caso, es el enojo, pero aclaro que para mí el enojo no sale como furia o como explosividad, sale como una forma de frustración, pero sobre todo atendiendo a la respuesta de supervivencia que tiene cada emoción, el enojo a mí me ayuda a afrontar la vida con coraje, a poner límites, a defenderme. Y ver esto me hizo comprender mi conexión con el tema de la muerte. Asumir mi vida con la idea de que algún día me voy a morir es mi forma de afrontar la adversidad que hay en mi vida con coraje y valentía. O cuando no me siento valorado por otras personas, sale en mí esta emoción de enojo a expresar sus límites y dice hasta aquí fue suficiente, adiós. Bueno, no sé si hiciste el ejercicio, pero al hacerlo yo, pues terminé agradecido y sorprendido porque descubrí cosas que me identifican, que hacen ser lo que soy, pero también cosas que tengo que trabajar y que me dan esperanza para cambiar. Ahora, me gustaría mencionar que en cada emoción, como te lo dije al inicio, expresa sentimientos diferentes. Te lo acabo de decir, yo expreso el enojo no con agresividad ni con desquicio, sino con frustración. De igual forma, tú tendrás una forma diferente de expresar el enojo. Y es aquí donde se vuelve importante aprender a verbalizar, a hablar de lo que sentimos. Para esto, ayuda mucho a ir a Google y buscar círculo de emociones y aparecerá una imagen con un círculo donde vienen las cinco o seis emociones básicas y alrededor vienen una serie de sentimientos que corresponden a cada una de las emociones. Con este pequeño gráfico puedes comenzar a identificar los sentimientos que predominan en tu vida y que corresponden a cada emoción. Si quieres, escríbeme por Instagram, yo te mando la imagen para que no te compliques. Ahora bien, me gustaría profundizar en la importancia de los sentimientos porque como te lo he venido diciendo, la emoción es muy breve e intensa y la sensación también en algunos casos puede desaparecer rápidamente, pero los sentimientos son los que nos acompañan por más tiempo. No por nada, en algunas relaciones de pareja todavía se reprochan cosas que surgieron hace 20 años. ¿Por qué? Porque no han tenido un buen reconocimiento de los sentimientos y una buena comunicación de ellos. El mundo sería distinto si aprendiéramos a identificar lo que sentimos y sobre todo si aprendiéramos a comunicarlo. En una lectura que hice, el autor mencionaba lo acostumbrado que estamos desde muy pequeños a ignorar lo que sentimos. Pareciera que nos educan a ocultar lo que nos sentimos porque eso va a molestar a alguien más o va a ser malo para nuestra reputación o no es bueno para entablar relaciones. No sé qué pase, pero yo fui uno de esos humanos incompetentes a la hora de reconocer y comunicar mis sentimientos. Pero ya estoy trabajando para cambiar en eso. Porque he reconocido que para tener un control o el control de los sentimientos hay que reconocerlos, no ignorarlos. Además, los sentimientos son una fuente de información acerca de cómo nos relacionamos con el mundo y en la medida que somos conscientes de esta información podemos relacionarnos mejor con los demás y con el entorno. Porque si algo revelan nuestros sentimientos es lo agradable o desagradable que nos resulta algo. Esto significa que cada situación en la que nos encontramos tiene un efecto en nosotros producido por la conducta del otro. Este efecto no tiene lógica a veces. No es algo bueno o malo. Simplemente es una expresión de nuestro interior o una reacción de nuestro interior por lo que alguien más haya hecho. Otra cosa importante sobre los sentimientos es que ellos revelan lo que tienen que ser revisado en nuestra vida. Para lograr esto hay que saber poner atención y no ignorar. Por ejemplo, yo puedo haberme lastimado un tobillo lo que es muy molesto pero si voy al cine y me dejo cautivar por la película pues puede que ya no sienta dolor. Las molestias puede que sigan ahí, la sensación es igual y todos los cambios fisiológicos también. Pero en la medida que el cine me absorbe soy menos consciente del dolor. En otro escenario podré decir que mis sentimientos al haberme lastimado pueden ser me siento inferior, me siento tonto o incompetente o lastimado y esto es desagradable. Entonces, nuevamente estoy poniendo mi atención no en los sentimientos sino en las características de ellos. En resumen, a veces podemos conservar los sentimientos pero no ser capaces de identificarlos porque centramos nuestra atención en algo más, en algo diferente. Sin embargo, aunque comprendamos o no estos los sentimientos, estos terminan influyendo en nuestra conducta, lo que nos hace volver al punto que te señalaba. Es imposible controlar los sentimientos si los ignoramos, si no les prestamos atención. Entonces, en la medida que seamos más conscientes de ellos, es más probable que los controlemos y que pasemos al segundo gran paso que es comunicarlos. Pero por hoy solo me quedo aquí. Tal vez en otra ocasión hablé de cómo comunicar adecuadamente los sentimientos o una profundidad en el tema pero tal vez algún día lo haga. Mientras tanto, gracias por compartir conmigo este episodio. Si quieres seguir hablando sobre el tema escriben por Instagram. Por ahora, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.